El día de hoy comenzamos con una actividad con todos los cursos donde tenían que escribir una carta a la persona más significativa que tuvieran en su familia. Puede ser una amiga, puede ser una abuela, pero que sea femenina obviamente para conmemorar el día de la mujer. Y esa carta va a ser entregada quizás en una reunión de apoderados. Entonces va a ser muy significativa para la familia. Luego, en el programa de integración escolar y el establecimiento, creamos también unos separadores de página, los cuales tenían frases significativas sobre el día de la mujer. Yo creo que es importante porque somos sujetos de derechos las mujeres. Hoy en día también somos, bueno, somos significativas, tenemos derechos, a opinar, tenemos derecho a la neocracia, tenemos derecho también a dar nuestro punto de vista, la verdad. Entonces, y también acá tenemos varias estudiantes obviamente que son mujeres, entonces es importante que todos sepamos lo significativo que es también el sexo femenino. Que sigamos perseverando, sigamos con la empatía, que seamos siendo inclusivos para tener un buen aprendizaje. Bueno, la actividad que hicimos ahora en la tarde consistió en llamar a todos los colaboradores, colaboradoras y entregar un mensaje significativo respecto a la conmemoración del día de la mujer. Creo que fue muy significativo el hecho de que nos regalaran una planta que representa vida, fuerza y creo que es un ejemplo muy significativo de lo que es ser mujer oyente. Yo considero que cada día las distintas generaciones le van dando mayor significado a este día, a la conmemoración del Día de la Mujer y creo que nosotros los docentes somos personas muy importantes para que no se olvide por qué conmemoramos este día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.